Cuidame, anda. Que te ayude. Ahora por lo menos si nos caemos con estilo, ¿vale? Ahora se va la moto corriendo. ¿Ya o qué? Venga, sube. No sé, tengo miedo. Te caigas, ¿eh? Venga. Y son chiquitos con una moto muy grande, señor. Ve con cuidado, ¿vale? Que hay muchas bicis. Aprovechando que mi mujer y yo hemos venido aquí por la zona de Horta, que quería yo grabar un unboxing de una cosa que os tengo preparada, pero el sitio está totalmente lleno de gente y es imposible grabar absolutamente nada, pues digo, vamos a grabar una de las cosas que más loco me vuelve y es tener que soportar a veces a mi mujer cuando va conmigo encima de la moto. Entonces creo que sería conveniente hacer como siete consejos para ser un copiloto perfecto. Y esto, ya que está mi mujer aquí y me puede escuchar a través del intercomunicador y está grabando, también va a dar su opinión al respecto, a ver si llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo. Así que si queréis saber cuáles son esos siete consejos después de la intro, comenzamos. Bueno, una de las cosas y para mí la más importante es que si te gusta que tu marido o mujer te lleve de ruta por ahí con la moto, es muy importante tener una equipación correcta. Ya no te digo que lo tengas de todo de super primer nivel, pero hay sitios donde puedes comprar equipación de moto a un precio increíble. Yo a mi mujer pues le compré de todo. Le compré la chaqueta, le compré el pantalón, le compré las botas y le compré el casco que tiene. Incluso también tiene dos tipos de guante, uno más de invierno y otro más de verano. Es muy importante que si vas a hacer rutas largas con la moto y vais en pareja, tanto el piloto como el copiloto vayáis equipado lo mejor posible. Ya no te estoy diciendo que hoy pues como por ejemplo hoy que vamos a dar una vuelta por aquí, pues vayáis con el pantalón de moto o con las botas de moto o lo que sea, pero mínimo llevar el casco, que sea un casco bueno, una chaqueta de cordura, que las hay que sirven para todo el año y luego tener guantes de moto. Yo tendría unos para invierno y otros para verano. ¿Tú qué opinas, Patry? Es importante tener unos buenos guantes y una buena chaqueta por si acaso te llegas a caer o lo que sea. Bueno, si te haces daño igualmente con la chaqueta te harás daño, pero que sea una buena chaqueta porque te proteja lo mejor posible, igual que los guantes. Muy bien, gracias por tu aporte. De nada. Es súper sincero por tu parte. Otra de las cosas que habría que tener en cuenta es que el copiloto no debería desconectar de la carretera. ¿A qué me refiero? Está claro que la misma atención que puede tener el piloto, el que está conduciendo, la persona que está conduciendo, pues no se la vamos a exigir al copiloto, pero tampoco es que el copiloto esté pensando en las musarañas, no esté mirando a la carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Más que nada porque imaginaros que nos encontramos un bache, un bache en la carretera y el copiloto está a lo suyo pensando en cualquier cosa que esté pensando y ese bache hace que se desequilibre el copiloto. Ese desequilibrio puede hacer que el piloto también pierda el equilibrio y eso puede conllevar a un accidente. Bajo mi punto de vista, lo que tiene que estar haciendo el copiloto copilota es fijarse en la carretera, ver por dónde se está circulando. Aparte, él tiene o ella tiene la oportunidad de disfrutar del paisaje más que el piloto porque no tiene que estar concentrado 100% en la conducción. Entonces, lo que no es correcto es no estar pendiente de la carretera, de los lugares donde estamos, de las posibles cosas que incluso el piloto no puede llegar a ver. Cuanto más sincronizado estés con el piloto, pues mejor vais a poder reaccionar a cualquier imprevisto los dos a la vez, no cada uno por su lado. ¿Tú qué dices de esto, Patrick? Sí, es importante que el copiloto esté preparado, pendiente de cualquier situación inoportuna que pueda haber en la carretera. Puede que alguien se te atraviese y el piloto tenga que frenar de golpe. Entonces, tienes que estar precavido para sujetarte bien, para estar bien sujeto o cualquier cosa que pueda pasar y que no lo podamos tener en cuenta, tiene que estar el copiloto bien prevenido. Está bien que la persona esté atenta, o el copiloto puede que esté atento a la carretera, pero eso no quita de que no queremos a nadie que nos esté narrando todo. No queremos a una persona que esté todo el rato. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! Todas esas cosas no las queremos. ¿Por qué? Porque nos ponen nerviosos. Y entonces, al poner a la persona, al piloto nervioso, podemos llegar a estresarnos, a no estar 100% concentrado en lo que tenemos que tener y tener un accidente. O imaginaros que no tenemos un accidente, pero con toda la quejadera podemos llegar a no disfrutar de la salida motera. Al final vamos a pasar un día de mierda, porque cada vez que vamos a tomar una curva, que nosotros vemos que no hay ningún problema, tenemos ahí una persona que empieza a decir, ¡Ah! ¡Cuidado! Va muy rápido, no sé qué, no sé cuánto. Estarnos tranquilos, porque nosotros sabemos que vamos con una persona detrás y vamos a tener controlado esa situación. Nunca vamos con una velocidad excesiva, al menos el gremio que yo más o menos represento, que es el mundo de las traen. Cuando uno va solo, pues a lo mejor sí que se le tuerce el puño con gusto, pero cuando uno va con la persona que quiere, quizás con la madre de sus hijos y tal, pues sabemos que no nos podemos caer, no podemos tener un accidente. Así que no os preocupéis por eso. Dejar pilotar a la persona que está conduciendo y confiar en él. La clave es la confianza. ¿Tú qué dices de esto, Patrick? Bueno, yo me voy a dar por aludida un poco, porque yo sí que es verdad que siempre estoy y ¡Cuidado! ¿Por qué? Porque la perspectiva del copiloto nunca es la del piloto, por lo que el copiloto no tiene la misma visión que está teniendo el piloto en ese momento. Entonces, la perspectiva tanto dentro de un coche como en una moto no es la misma que tiene el copiloto como el piloto. También es verdad que las chicas son mucho más precavidas a la hora de conducir. No estoy generalizando, pero ahí sí que voy a poner un toque de atención. Entonces, eso es dependiendo del piloto que tengamos. Si tenemos un piloto que sabemos que es buen piloto, que no hace falta decirle ¡Cuidado! ¿Qué tal? Que en cambio hay, por ejemplo, también rango de edades donde hay personas que son mayores, que son pilotos y son mayores, no tienen el mismo campo de visión y el mismo tiempo de reacción, por lo que la persona que va detrás se da cuenta perfectamente que su tiempo de reacción es más lento. Por eso hay diferentes abanicos de opiniones que pueda dar cualquier copiloto. Por ejemplo, yo en mi caso estoy completamente segura, pero igualmente siempre digo ¡Cuidado! Porque siempre hay un loco que se nos atraviesa por la carretera, pero... Yo solo os cuento que mi mujer normalmente me abraza la barriga. Y ya te digo que cuando me abraza y me golpea la barriga es como si me estuvieran dando una paliza. ¡Ja, ja, ja! Así que imaginaros cómo puedo llegar a disfrutar yo de la ruta. Es como si me hubiera contratado a alguien para que me pegara continuamente. ¡Ja, ja, ja! Súper divertido. Porque yo me carro con energía. Bueno, otro de los consejos es que preguntar todas las dudas que tengáis. Es mejor pensar... ¡Hostia! Voy a quedar como un tonto que quedarme con la duda. Por ejemplo, muchas veces tenéis la duda de cómo subiros a la moto. Es mejor preguntar al piloto, por ejemplo, en mi caso es algo más complicado porque esta moto es alta. Yo le digo a mi mujer que siempre se suba por el lado izquierdo porque es el lado donde a mí mejor me va. Más equilibrio tengo. Entonces, todas esas duditas de, oye, ¿cómo me subo? Oye, ¿me puedo bajar ya? ¿Cómo me bajo? Etcétera, etcétera. Pues es mucho más sencillo y no vais a quedar como tontos. En serio, es muchas veces mejor preguntar, que las dudas queden resueltas y ya está. ¿A que sí, Patry? Correcto, hombre. Si tú eres un chico que estás recién conociendo a la chica y la vas a buscar en moto, sea delicado cuando se lo vayas a decir. No le vayas a decir, cuidado, no te vas a bajar o te vas a subir, ¿vale? Es porque caes muy mal. Pero si tienes confianza con tu pareja, pues le puedes decir, me puedo bajar, me puedo subir o en qué momento subirte y bajarte porque es importantísimo esto. Que sepa cuando tú te puedes subir y bajar porque no es lo mismo el equilibrio que va a tener si a ti te da por pensar que se ha parado la moto pero a la vez no se ha parado porque tiene que poner la pata esta de cabra o que cuando te diga, no, sí, ya te puedes bajar o ya te puedes subir en este momento, se tiene más, ¿sabes?, más seguridad. Sí, más que nada porque el momento más crítico de cuando vas en pareja, creo yo, es el subirse y el bajarse. Imaginaros que os caís al subirse ella, tanto el piloto como el copiloto se pueden hacer mucho daño. Más el copiloto porque se le puede caer la moto encima y le puede incluso romper la pierna. Así que es una cosa que parece una chorrada pero que no lo es. El momento de subirse y bajarse de la moto es de los más importantes que hay. Relacionando con un aspecto que hemos comentado antes, el tema de que mi mujer me abraza, está muy bien que cuando las dos personas se van solas en moto, en plan romántico y tal, está muy bien de que se intente abrazar al piloto. Pero si nos abrazáis, nos restáis movilidad, nos restáis reflejos. No es bueno abrazar, para eso existen en las propias motos unas abrazaderas que os ayudarán a no tener miedo, a no perder vosotros el equilibrio y estar agarrados y sentiros más seguros. Tampoco es bueno, como he visto por ahí algunas veces, que se coja el piloto por los hombros. Los hombros, la parte de los hombros es lo que mayor movilidad nos da. Necesitamos que esta parte del cuerpo esté libre. No sé, ¿qué opinas tú, Patrick? ¿A ti te gusta abrazar mucho? A mí me gusta abrazar, apachuchar. Yo creo que se puede coger uno con las rodillas también. Mi hermano me decía que cuando íbamos a hacer algún tipo de curva o lo que sea, que no lo cogiera fuerte, sino que para sentirme segura lo cogiera con las rodillas. O sea, que abrazara con mis piernas las suyas. Exactamente, eso es una buena opción. Podéis cogeros con las manos en las abrazaderas propias de la moto y luego, para sentir el contacto con el piloto y sentiros un poco más seguros o seguras, agarraros con las rodillas. Y una cosa importante también que decía él es que si estamos haciendo curvas, no se te ocurra irte para el lado que no lo está haciendo, sino ir del mismo lado que va el piloto. ¿Sabes? Porque hay gente que se queda rígido, hay gente que se cruza para el otro lado. Cuando uno está haciendo una curva o lo que sea, tienes que ir al mismo tiempo que el piloto. Si el piloto va hacia la derecha, tú también vas hacia la derecha. Obvio, no vas a curvearte todo tu cuerpo, pero si él está yendo hacia la derecha, no pongas, ¿sabes? Como resistencia. No intentes ir hacia el lado contrario porque puedes cambiar los pesos de la moto y eso no ayuda a la hora de tomar una curva. Así que dentro de lo malo, mi mujer sabe bastante de ir en moto. Hay veces que se vuelve loca y me quiere volver loco a mí, sobre todo. Se vuelve loca, dices. Sí, sobre todo en lo del cuidado, cuidado, eso a mí me vuelve... Es que un día os tengo que grabar yendo solo en coche. Imaginaros si en coche ya me vuelve loco, en moto puede ser un escándalo. Pero bueno, se lo vamos a perdonar porque es guapa. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Otro de los aspectos también muy importantes y que gracias a los intercomunicadores existe, es la comunicación. Si no tuviéramos los intercomunicadores, y no sé por qué la DGT no los legaliza de una vez por todas, no podríamos estar comunicándonos como ahora mi mujer y yo nos estamos haciendo. Sería un follón. ¿Cómo podrías disfrutar del paisaje? ¿Cómo podrías avisar de los peligros que conlleva ir en moto? Porque está claro que ir en moto puede llegar a ser algo más peligroso que ir en coche. Entonces, tener esa comunicación fluida e ir hablando todo el rato, pues va a beneficiar y va a hacer ameno el viaje. Vais a poder comentar el paisaje, vais a poder comentar las incidencias o si uno de los dos está cansado, o decir, oye, vamos a parar por lo que sea, que necesito ir al lavabo o cualquier cosa. Es muy importante tener comunicación fluida, que sea una comunicación positiva, no de manos rollos, sino lo más positiva posible para más que nada para disfrutar los dos. El piloto seguro que estarán disfrutando y lo que quiere el piloto es que el copiloto también lo haga. Por eso se lo lleva o se lo lleva de ruta para intentar que una cosa que le guste a uno, al final le acabe gustando a los dos y no sea una guerra continua. El hostia, me quiero ir de fin de semana o me quiero ir este domingo con la moto y la pareja o el copiloto o quien sea ponga una mala cara, porque de eso no se trata, sino que se trata de tener una afición que sea bonita para los dos. Y si ya cada uno, el copiloto luego, se puede sacar el carnet... ¿Qué es eso? ¿Me estás lanzando en indirecta o algo, loco? Yo no pongo mala cara, ¿eh? Vaya en directa se lo pido. ¡Madre mía! No, es verdad, Patri. Yo no te pongo mala cara, así más bien voy a todos los sitios donde tú vas. Sí, ya, ya. Yo encantada de ir contigo, o sea... Sí, te encanta. Hola. Sí, 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 sí. Me encanta. Por eso estamos grabando esto un domingo a las 3 de la tarde con amenaza de lluvia brutal. ¿Por qué? Porque ayer mi mujer, no sé qué pasó, que estaba cruzada y me dejó un poquito tirado, pero bueno. No te deja tirado. Sí, Patri, sí. Por eso estamos grabando hoy el día perfecto, ¿verdad? Hoy es el día perfecto. Hoy es el día perfecto. Grabando por la ronda de DAL. ¡Qué bonito, eh! Bueno, y por último, y creo que el más importante o el que se podría decir más entrañable es que no te preocupes si no tienes experiencia. Si es la primera vez que te montas en moto y siempre has tenido como un pequeño miedo a eso de las motos, no lo tengas. Vas a descubrir un mundo donde vas a ver y vas a disfrutar de sitios que no ha sido nunca. Vas a conocer a gente espectacular, vas a conocer gente que es entrañable. Los moteros solemos ser gente muy amigable, que nos gusta y tenemos una afición que es los fines de semana o cuando hay vacaciones subirse a la moto y recorrer kilómetros. Así que, bienvenido o bienvenida a este mundo. No tengas miedo y ven con mucha energía, porque si tú le aplicas energía, la cosa va a ser diferente. Fuera miedos, alegría y sonrisas, que es lo bonito. ¿A que sí, Patri? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, guapi! Gran aporte este de mi mujer, claro que sí. Cuatro palabras claras y ya está, ¿no? No, a ver, yo puedo hablar más. Voy a decir que la gente que vaya de copiloto siempre tiene que comunicarse con el piloto, siempre desde el minuto uno, porque el copiloto puede ser tu mamá, puede ser tu abuela, puede ser quien sea, puede ser tu hijo, puede ser tu mujer, no necesariamente, puede ser un sobrino, quien sea. Ahora tú, siempre indícale lo que tú quieres o esperas del piloto, las expectativas que tienes es importante, porque no vaya a ser que sea su primera vez la persona montándose de copiloto contigo y tenga tú una mala experiencia, porque esa persona, claro, no sabe cómo, ¿sabes? Ya, ya, ya. A seguir la línea del piloto. Entonces, es importante que haya comunicación desde el momento, para que no surja ningún tipo de inconveniente, que la persona sepa reaccionar a la hora de estar en la vía. Llevo mucho tiempo queriendo grabar este vídeo. Por una cosa o por otra, pues no se ha podido antes. Estamos en plena pandemia y no se ha podido salir. Estamos dando una vuelta circular por Barcelona para no salir de lo que es nuestra comarca, se podría decir. Así que creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Muy bien.